La noche en Gulleros Por fin, tras esperar durante mucho tiempo, lo he conseguido Aquí está Dentro de esta caja Está el preciado tesoro ¿Pero qué cojones? ¡Mis cosas! ¡Quita Siza! ¡No hay nada! Has sido tú, ¿verdad? Has sido tú Me las pagarás Un momento Creo que oigo algo ¿No has sido tú, Siza? ¿Quién hay ahí? ¡Ahora es mío! ¡No! ¡Pero! ¡Cómo has podido! ¡Eras mi amigo! ¡No! ¡No! ¡Ahora es mío! ¡Ahora es mío! ¡No! ¡Ahora es mío! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.